bienvenidos amigos de nuevo al canal en este corto vídeo vemos la descendencia son muy buenos ejemplares los cuales son muy jóvenes este que encontramos acá es sobrino vemos a la parte de atrás son unos muy buenos ejemplares de una muy buena descendencia esperemos nos salga muy buenos porque como todos conocemos los gallos giros en ocasiones son muy buenos son muy buenos para el combate esperemos a ver qué buenos para combate estos gallitos muchas gracias a todos nuestros amigos suscriptores no olvidemos en dar un like comentar suscribirnos un comentario muchas gracias y hasta el próximo vídeo ah